Iblohale Et Yerushalayim Shalom, vamos a seguir con las salachot de bien ametarim Vamos a estudiar ahora las salachot que corresponden al mes de Av Está escrito en el Shulchan Aruch Mishiniknas Av, me maten besimcha Desde que empieza el mes de Av Hay que aminorar la alegría Y también hay que aminorar compras Vender y comprar El Mishiniknas Av, me maten besimcha Trae una discusión Lo que está escrito en la Alaha Que hay que aminorar compras Se refiere solamente a compras que traen alegría Como por ejemplo Alaha O utensilios de plata O que toda clase de compras hay que aminorar Inclusive utensilios para la cocina, muebles El Mishiniknas Av, me maten besimcha De que la Alaha hay que hacer Jumbra Hay que cuidarse Hay que cuidarse Y aminorar toda clase de compras Solamente lo que es indispensable Uno necesita para estos días Se puede comprar Cosas que uno puede dejarlas para después de Tishabead Que las compre después de Tishabead Según el rabo de Yosef En los sefaradí Solamente la prohibición es Comprar alhajas Y utensilios de plata Cosas que causan alegría Otro ejemplo Lo trae el rabo de Yosef Una persona que necesita auto Para el trabajo No tiene auto en este momento Y necesita comprarlo Se puede comprar en estos días Pero si es que una persona tiene auto Pero quiere cambiarlo por uno más nuevo Esto causa alegría Está prohibido en estos días Lo mismo si hay un mueble especial Un mueble que es muy lindo En estos días de no comprarlo El rabo de Yosef Que trae por ejemplo Uno quiere comprar aire acondicionado Esto se considera algo de lujo Que en estos días no hay que comprar No hay que comprarlo Después de Tishabead Con respecto a vender Según el alhajado La prohibición sería también vender Una persona que tiene Un negocio de alhajas Tendría que cerrarlo en estos días Pero Trae el millón a bruna Por cuanto que hoy en día Las personas necesitan Parnazán Necesitan ganar la plata Hay mucha gente que necesita Y les es indispensable Estas ganancias Se les permite a todas las personas Seguir vendiendo Por cuanto que se permite vender El rabo de Yosef Que también se le permite También comprarle A estas personas Yudim que tienen negocios De alhajas Se les podría comprar En estos días Según el rabo de Yosef Alhajas No hay que comprar Y tampoco utensilios De plata En estos días También está prohibido Construir Si no Solamente Se puede construir Cuando es algo indispensable Una persona Una familia grande Que está en una casa Muy pequeña Y la quiere agrandar Está permitido Pero si es para hacer Por lujo Agrandar la casa En estos días Está prohibido Pero una persona Que tiene Que ya Contrató A un goy Que le haga la construcción Y el goy Construye Ya empezó Antes De estos nueve días Puede seguir construyendo También En estos nueve días Con respecto a Masau Matan Estas son las alajot De Masau Matan Ahora vamos a ver Las alajot De comer carne Y tomar vino En estos nueve días Mira Yohandarok También está escrito Que se acostumbra A no comer carne Y no tomar vino En el mes de Ahab Hasta Tishabead Hay costumbres Que esta prohibición Empieza Desde Shibasar Betamuz Y hay costumbres Que solamente En la semana De Tishabead Misma Pero la costumbre Es tanto Que solamente En el mes de Ahab Se prohíbe Comer carne Con respecto A tomar vino En el Shibasar También está escrito Que se acostumbra De no tomar vino Pero Por ejemplo En Yerushalayim Para el Rabah Yosef Que en Yerushalayim Se acostumbra De seguir tomando vino Hasta El Tishabead Mismo Que se prohíbe En el Ere Tishabead El día anterior El día 9 de Ahab El día 8 de Ahab En la última comida Ahí se prohíbe Tomar vino Inclusive en Yerushalayim Cada congregación Con su costumbre La mayoría De los lugares Se acostumbran A la prohibición También De vino No tomar vino Ni tampoco Juguet de uva Que está incluido En esta prohibición Del vino Inclusive Si hay una torta Que tiene vino Si se le siente El gusto al vino Está prohibido Tanto La prohibición Empieza El primero de Ahab Inclusive en Rosh Hodesh Aunque sea que Rosh Hodesh Es un día Importante Y es un día especial Se prohíbe comer carne Por cuanto que En el Rosh Hodesh Ahab Falleció A Aronaco Según La costumbre De los Sefaradim El Jidatra Y también El Abba de Yosef Se permite Comer carne El día mismo De Rosh Hodesh La prohibición Empieza El segundo día De Ahab Hasta El día 10 de Ahab El día 10 de Ahab Aunque sea que Ya pasó El Tishar de Ahab Según el Juhandarok Está prohibido Comer carne Y tomar vino Todo el día El día 10 de Ahab Según el Ramay Así es En otros Kianazim La prohibición Es el día De 10 de Ahab Hasta el mediodía Después del mediodía Se puede Comer carne Y tomar vino La prohibición Incluye también Carne de pollo Pescado Está permitido Carne de pollo Está prohibido Una comida Que se cocinó Junto con la carne Por ejemplo Papa O arroz Que se cocinó Junto con la carne Según el Juhandarok Está escrito Que se permite Comer esta papa Se permite comer Una comida Que solamente Que solamente Recibió El gusto De la carne Que no tiene Ahora mismo La carne Pero trae El Mishonab Y también Y también La sefaradín Que la costumbre Es de no comer Esta comida Aunque sea Que ahora No tiene carne Solamente Se cocinó Junto con la carne Se acostumbra De no comerla La comida Que quedó De Shabbat Y no se puede comer El día de semana Está escrito En el Rebeja Impalaji Que se puede comer En la ciudad De Yitz En el Shabbat Mismo Se puede comer La carne Pero En los días De la semana Está prohibido ¿Qué es lo que Se puede hacer Que en esta comunidad Hay que dársela A los niños Niños Menos de Bar Mitzvah Se les puede dar Comida de carne En estos días Los Ashkenazim Acostumbran Inclusive Que el vino Del Avdalah En Shabbat Mismo El vino del Kiddush Se puede tomar En Shabbat Que está En el mes de Av Se puede comer carne Está prohibido De prohibir Está prohibido De no comer carne En el día de Shabbat Hay que El Onik Shabbat Hay que respetar El día de Shabbat Pero En el mes de Shabbat La Avdalah Los Ashkenazim Acostumbran De que hacer Avdalah Y darle De tomar el vino A un niño A un niño Que No llegó A entender El sufrimiento Del Veta Mikdash Hay quien dice Que es más o menos 12 años 11 años Hay quien dice Segundo En el estaipel En el Balak Y el Oti Hakod Casi siempre Hasta el Bar Mitzvah Todavía no entienden Cuál es el sufrimiento Del Veta Mikdash Y ellos Se les puede dar A ellos De tomar el vino Y tiene Y tiene las condiciones De que llegó A la edad De Jinuj De El Onik Shabbat Del Kiddush Un niño De menos de 6 años O 7 años Que Todavía no entiende Lo que es el Avdalah Que está prohibido De comer O tomar Antes del Avdalah No podemos darle De tomar a él El vino Hay que darle De tomar el vino A un chico Más de 7 años 8 años De menos que ya entiende El Avdalah Sabe la prohibición Del Avdalah Y de la Salahot De Shabbat En el día viernes Probar una comida Que la hicieron Para Shabbat Para saber Si está bien hecha Para saber Si tiene suficiente sal Está permitido Probarla el día viernes Para honor Del día De Shabbat Shalom Bekotl Bekotl